El Ranking, Onda Cero Fue la boca Que andaba en jangueo Y cojo rusa No hace falta nada Cuando tú estás aquí Porque llegó a mi vida El amor De mi vida Lo siento, bebé No trates de enamorarme Salimos de noche, sonamos los coches La moto encendía Ah, ah El reggaeton la pone clicky Prendiendo las muñas de creepy Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Bienvenidas, bienvenidas al party Mucho maleante o mucha mari Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor No me hables de amor No me cab gerekiyor No me hables de amor